¡Hola amigos! Hoy les propongo hacer una lámpara de unicornio o centro de mesa. ¿Qué les parece? Con muy pocos elementos y esto va a quedar genial para un evento y para decoración de una habitación infantil. Vamos al primer paso. Lo que vamos a necesitar es un pote, en este caso es de proteínas. Estos son unos frascos plásticos. Esta tapa lo que vamos a hacer es que la vamos a pintar con acrílico blanco. Después lo que vamos a necesitar, porque vamos a hacer el unicornio, es un collar con flores. Esto yo lo conseguí en las casas de cotillón. Después necesitamos goma eva, que puede ser dorada, brillante, para hacer el cuerno del unicornio. ¿Pero qué pasa? Yo no tenía de color dorado, entonces lo que hice es, con una goma eva que es brillante, era justamente la de color verde. Pero no importa, porque yo la pinté con acrílico dorado y quedó bastante bien. Y después acá, con un hilito dorado, le hice esta decoración. Bueno, después acá lo que hice son las dos orejas del unicornio. Esto es de goma eva. Goma eva blanca y goma eva rosa. Para los ojos, vamos a necesitar gemas. Estas son gemas grandes. Yo voy a utilizar verdes, pero pueden conseguir azul, celeste, marrón. Miren qué bonito color este. Porque de esta forma va a quedar muy linda los ojos y la expresión que le vamos a hacer a la cara. Vamos a usar también fibras o fibrones indelebles de varios colores. Acrílico blanco, que es solamente para hacerle un detalle a los ojos. Y, bueno, por último, vamos a usar una velita LED. Porque vamos a transformar este frasco plástico en una lámpara, una lámpara de noche. O también lo podemos utilizar como centro de mesa para los cumpleaños. Lo primero que hacemos es sacar todo el plástico que tiene, con la publicidad. Y ven que es blanco debajo. Ustedes pueden utilizar esto. Si no tienen, bueno, pueden utilizar uno de vidrio. Y lo pintan con acrílico blanco. Acá ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar con la decoración. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ven que acá yo tengo las gemas para poder hacer los ojos. Le colocamos silicona caliente. Esto me olvidé de decirles cuando estábamos mostrando los materiales. Que van a necesitar esta silicona o cualquier otro pegamento. Yo utilizo este porque es mucho más rápido. Colocamos acá el primer ojito. Ahí estamos. Y ahora le colocamos otro poquito de pegamento en este otro ojo. No saben lo bonito que quedan con estas gemas. Bueno, ahí tienen un poquito de pegamento. Ya estás listo. Lo sacamos. Y acá vamos a colocar el otro. ¿Ven? Se fijan que tengan la misma distancia. Ahí estamos. Con este fibro indeleble color negro, lo que vamos a hacer es un círculo en la parte central del ojo. Y lo pintamos. Ahora le vamos a hacer las pestañas. Una, dos, tres. Del otro lado. Una, dos y tres. ¿Ven? Y con esta otra fibra indeleble, le vamos a hacer las cejas. Ahí estamos. Esto es súper fácil porque no tienen que utilizar pinturas. Esto se seca rapidísimo. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es... Le vamos a hacer la nariz. Ahí. Y también le vamos a hacer una boca. Y la vamos a hacer hacia el costado que se está sonriendo. Para que quede súper simpático este unicornio. Hacemos así. Y acá le vamos a hacer la lengua. ¿Sí? Entonces, ahora lo pintamos. ¿Sí? Bueno, amigos, así quedó la cara terminada. Y acá le hice unos detalles con blanco. Con este acrílico. Con este acrílico. ¿Sí? Utilicé un palillo para hacer este chiquitito. Y después la parte de atrás de una fibra para poder colocarle en el ojito. Miren qué lindo. Nos quedó espectacular. Bueno, ahora lo que nos falta es colocar las orejitas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es pegarla en la parte del tarro. No de la tapa. Ah, vieron que ya pinté la tapa blanco, ¿no? Entonces lo vamos a pegar acá. ¿Sí? Acá tenemos la silicona caliente. Este, ustedes lo hacen con el pegamento que tienen. Yo lo hago con este porque así lo hago más rápido. Porque se seca súper, súper rápido. Bueno. ¿Ven que lo pego sobre el tarrito? No sobre la tapa. Porque si no, después no vamos a poder abrir la tapa para poder colocar la velita LED. ¿Sí? Bueno. Ahora hacemos el otro. Vamos a colocar el pegamento. Ahí. Ahí está. Se fijan ahí que nos quede bien. Y lo colocamos acá. Bueno. ¿Y vieron este collarcito? Ustedes si tienen flores así de tela, se los pueden colocar acá. Pero yo como conseguí este collarcito, me parece que viene ideal para colocarlo así. ¿Ven? Miren qué lindo. Además con estos colores queda fantástico. Bueno, vieron que está súper de moda todo lo que sea con unicornio. Así que esto queda precioso, como les dije, para un evento, para un cumpleaños. Lo pueden colocar como centro de mesa, en el salón o en el salón o en casa. Y después esto les va a quedar como una lámpara, porque así se las dan a sus hijas y lo colocan en la habitación y le colocan adentro la velita LED. Bueno, nos falta colocar el cuerno, así que le vamos a colocar el pegamento. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Lo centramos. Y ahí nos va a quedar. Miren, miren qué bonito, qué bonito y qué sencillo con cosas que tenemos en casa. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué nos falta ahora? ¿Ven qué linda está? Bueno, ahora lo que nos falta es colocar la velita LED dentro de la lámpara, de nuestra lámpara. ¿Sí? A ver, vamos a abrir ahora nuestro frasco. Ahí estamos. ¿Ven? Ustedes lo pueden abrir súper bien y las orejitas quedaron pegadas abajo. Bueno, vamos a colocar la velita LED acá adentro. Así. Ahí estamos. Bueno amigos, acá les presento la lámpara de unicornio terminada. Y ahora sí le voy a pedir a mi hermano Leandro que apague las luces para que ustedes la puedan observar. Miren, miren cómo ilumina. La verdad que queda preciosa. Espero que si les gustó me regalen un me gusta. Y no dejen de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que les lleguen todas las novedades. Ahora sí, me voy a ir despidiendo y como siempre les decimos, ¡hasta luego amigos!